Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, mi alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la pesidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí, de mí, de mí. ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás?